Saludos, Boris, y al programa 360, esta semana ha llegado como un bombazo la noticia de que sí, fueron los Estados Unidos y sus socios europeos que explotaron al acueducto alemán ruso Nord Stream número 2. Ningún medio aquí está reportando de ese sabotaje, de ese acto de guerra. La guerra contra Rusia ha sido una guerra militar, claro, la guerra subsidiaria ya en Ucrania que ha costado las vidas de cuantas familias ucranianas y cuantas familias desplazadas, pero también ha sido una guerra económica. Las sanciones y el bloqueo al pueblo ruso ha hecho muchísimo daño. Bueno, esta semana se cumple un año de la guerra subsidiaria de la OTAN y de los Estados Unidos contra Rusia, ¿verdad? Simo Hirsch, un gran periodista que hace investigaciones profundas de acontecimientos globales, ha revelado esta semana que sí, fue un acto de sabotaje, de explotar el acueducto en el mar Atlántico. Imagínense el daño que ha hecho eso de los negocios energéticos rusos con Europa, porque los Estados Unidos definen que Europa, ellos lo tienen que jalar para su lado ideológico de esta guerra. Ellos tienen miedo que Rusia siguen con relaciones comerciales, específicamente con Alemania y sus otros socios europeos. Por eso yo volví ahora de Alemania y de España. Allá en Europa es increíble, pero se ven más banderas ucranianas que banderas inglesas o banderas francesas o banderas de cual país de Europa, porque es una guerra propagandística, ¿no? Para definir y satanizar a Rusia como el principal enemigo y pintar a los gringos como inocentes que nada más quieren apoyar a Ucrania. Pero nosotros tenemos que analizar cuáles son los intereses que de verdad están atrás de esta guerra. Entonces, Biden llegó de una forma clandestina esta semana a Kiev, a Ucrania, en vez de buscar paz, prometió ya por encima de los 150 mil millones de dólares que nosotros, como los que pagamos los impuestos, ya hemos mandado a Ucrania. Biden va y ¿qué hace? Promete más ayuda, promete más guerra y llegó también a Polonia, porque se trata de eso, se trata de utilizar los países europeos como el patio trasero de los Estados Unidos y de sus intereses geopolíticos, como han utilizado el Caribe y Sudamérica por tantos años. Mientras tanto, nosotros hemos visto aquí muchas tragedias sociales. Ya en el año van por encima de 80 tiroteos masivos que han acabado con la vida de tantos jóvenes norteamericanos, la crisis de opioides de sobredosis que nos cuesta cada año por encima de 100 mil vidas norteamericanas. Vimos también la explotación de varios trenes y ferrocarriles allá en Ohio, uno de los estados más empobrecidos. Entonces, mientras que Biden y los demócratas están allá en Kiev buscando más guerra, ¿qué hace Trump? Trump, a pesar de ser un racista, un homofóbico, un antimigrante, un machista, Trump tiene una retórica. Trump no es bobo. ¿Qué hace Trump? Él llega directamente, se aterriza allá en Ohio, en un pueblo que por una ironía se llama Palestina del Este, East Palestine. Y bueno, Trump está ahí, entre comillas, con el pueblo. Entonces, Trump está montando de nuevo su campaña para el 2024. Imposible pensar que Trump podía ganar. Y no es que Trump podría ganar, podría ganar, es que Biden podría perder. Porque Biden no se expresa bien. Lo llaman el dominó milón. Se burlan de él. Es un señor ya anciano. No se puede expresar ni en privado ni en público. Entonces, de nuevo los demócratas se están cayendo en esa trampa de abrir ese espacio en los medios para que un Trump, y si no es Trump, porque los republicanos están muy divididos. Ahora, Nicky Haley, otro, lo que nosotros llamamos una buitre, porque defiende todas las guerras, parece que Nicky Haley o Ron DeSantos, el otro candidato, candidato posiblemente allá en la Florida, gobernador, él es muy racista, es muy antimigrante, nunca reconoció el daño que hizo el COVID. Entonces, bueno, eso es más o menos la panorama política que nosotros tenemos un año antes de anunciar quienes van a ser los candidatos de los republicanos.